Y él mismo ha estado preocupado para que las estadísticas comiencen a llegar y también le decía que esas estadísticas que él tenía no eran proporcionalmente a las pruebas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque si no se hacen las pruebas, él no va a tener los casos con COVID y también no va a tener los muertos que han sido diagnosticados con COVID. ¿Por qué? Mucha gente falleció, mucha gente ha fallecido y no ha sido diagnosticada con COVID. Porque no se ha hecho la prueba, porque había temor de ir a los lugares de aislamiento, porque la gente incluso tenía temor de salir positivo y saberlo. Entonces esto no estaba arrojando la realidad. En los últimos días hemos visto que el plan que se ha puesto en marcha con el doctor Amado Valls, quien está trabajando en una comisión paralela a salud pública y que tomó como piloto a San Francisco Macorís para luego colocar estas estrategias y este plan a otras provincias. Bueno, yo espero y estoy esperanzado, como lo dije ayer, que este plan comience a arrojar una luz y como toda la profilaxia, este plan comenzó a arrojar las estadísticas más parecidas a la realidad, principalmente aquí en la provincia de Duarte, donde ya se está viendo un aumento de los casos, ya se está viendo un aumento de la persona fallecida. Y incluso el mismo ministro ha sido más ecuánime cuando dice que no necesariamente se necesita un diagnóstico de COVID, sino que con ya un diagnóstico de los médicos, de un homólogo, de un infectólogo y de un médico general, con las radiografía y por el esquema que presenta una persona afligida de COVID-19, ya se puede hacer un diagnóstico probable de que esa persona sí está infectado con este mortal virus sin necesidad de una prueba de laboratorio o una prueba de esa rápida. Entonces, eso conlleva a que ya uno tenga una mayor idea de cuál es la real situación. Ahora bien, en las demás provincias, en el caso de La Vega, que es la que nos queda más cerca, en La Vega ha ido también aumentando los casos de COVID-19 y otras provincias que no tenían COVID ya están presentando. Por ejemplo, recuerdo Jarabacoa, hace una semana atrás, estaba libre de COVID, incluso el alcalde quería cerrar y obviamente esto es una decisión que tiene que bajar del gobierno central para poder cerrar una ciudad, como fue el caso de aquí de San Francisco de Macorís, a lo cual también nos reservamos esa medida, porque creo que no ha dado ningún tipo de resultado el cierre de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hasta el momento, Roberto y Magdalena, la única provincia que está libre del coronavirus es Elías Piña, una provincia meramente pobre, una de las más pobres de República Dominicana, una provincia fronteriza que quizás no tenga el mismo auge que tienen las demás. Agregar también que el día de hoy el ministro de Salud Pública, ayer hubo toda una campaña, no sé si tuvieron la oportunidad en las redes sociales, donde una página que tiene mucho peso, que suele hacer muchas denuncias en torno al aspecto político, denunció que Salud Pública no había comprado ni una sola prueba para el COVID-19, que todas las pruebas que habían realizado eran donadas, a lo que él hoy respondió, diciendo pues que no hicieran casos, que hay que tener la delicadeza de por lo menos entrar al Departamento de Compras de Salud Pública antes de hacer ese tipo de declaración y confundir a la población. El ministro siempre trata, él está muy a la vanguardia de lo que pasa y siempre en las ruedas de prensa se ha mantenido aclarando, se ha mantenido defendiendo todo el trabajo que están realizando ante este brote de COVID-19 aquí en República Dominicana. Sí, pero el ministro está muy a la vanguardia, pero él mismo dijo, el mismo fue que respondió cuando se le hizo la pregunta de las pruebas rápidas, que Salud Pública lo que ha recibido donaciones de pruebas rápidas, Salud Pública no ha adquirido, no ha comprado todavía las pruebas rápidas, porque recordemos que hubo denuncias de sufridores que estaban sobrevalorando algunos insumos para el Ministerio de Salud Pública y que fueron denunciados en que se echaron para atrás esas compras, se anularon porque no, entre comillas, no sufrían los requisitos de compra y contrataciones. Entonces, el señor ministro es el mismo que ha dicho, perdón, que esas pruebas, o sea, hay muchos consumos que han sido donados que el Ministerio de Salud Pública no lo ha comprado, cosa que también nos llama poderosamente la atención porque entendemos que hay un presupuesto de más de 300 millones de dólares aprobado para esta catástrofe, o sea, para catástrofe, en este caso, este virus, coronavirus o COVID-19. Entonces, el ministro lo que tiene que hacer es ser más consistente con las declaraciones porque él mismo fue que dijo ayer que el ministerio no había comprado todavía pruebas porque estaba esperando sufridores, precios, etcétera, etcétera. A lo cual también, obviamente, hay una relación con China que no entiendo en qué ha beneficiado, sin embargo, las relaciones que tenían con Taiwán eran mucho más fluidas. Ahora bien, no estamos en un momento de diplomacia internacional, lo que estamos en un momento de solución. Lo que se le ha dicho al gobierno, y yo mismo reitero, es que haga contacto directo con los sufridores, con los fabricantes y que se haga de estado a estado. Por ejemplo, en China podemos, obviamente, a través del canciller, que le va a ganar un maldonado, se comunique directamente con los gobernantes de China para que haya una negociación y se consiga un plan de mayor cantidad. Lo que sucede es, en ese punto, que hay una demanda muy fuerte. Por ejemplo, China, el gobierno chino iba a hacer una donación a República Dominicana de unos 15.000 kits, pero no fue que vinieron y que donaron los 15.000 kits, sino que, paulatinamente, semanalmente, se nos va a proveer cantidades limitadas, porque hay una demanda muy fuerte, y a nadie le están dando cantidades así tan exageradas. Esos son donaciones, no lo mismo que el gobierno que puede comprar. El gobierno compre. 10.000 kits, mira el dinero aquí, y enviamos. Entonces, lo que hay que hacer, los canales, primero, el estado que tiene la facultad del poder y los medios, para decir, aquí hay tres aviones, ¿por qué sucede? ¿Qué está abaratando los costos? Aparte de la escasez de insumos, el transporte, porque hay que plantar o alquilar un avión, entonces, que lo vaya a traer para que pueda llegar a tiempo, porque si nos quedamos que venga por barco, va a durar 15 o 20 días. Ahora, en avión estamos hablando de 18 a 20 horas, ¿entiendes? Entonces, el estado lo que tiene que hacer es, con la relación que hay con China ya, decirle, mira, véndeme, o no solamente China, Taiwán, Italia, España, España, claro, tener relaciones y la comunicación fácil, decir, ok, Alemania, ¿cuánto tú tienes? ¿A cómo me lo vas a poner a tanto? Yo voy y lo busco para que el plete me salga más económico. Y mandar tres aviones, señores. Y el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, mandó tres aviones a China a comprar unos insumos. Hay cosas que se cambian de la marca. Gonzalo Castillo, que es un empresario, vamos a decir así, porque lo hizo como empresario, con sorpresa lirosa. Manda tres aviones a China y ya llegaron esos tres aviones a China y ya vienen de regreso con pruebas rápidas. ¿Por qué el estado no puede comprarlo? El estado no sabe qué precio, pero comprarlo y mandarlo aviones. O sea, entiendo yo. Entonces, bueno, vamos a ir a la pausa. Mayer, ¿tú tenías algo que iba a...? No, eso mismo, o sea, prácticamente lo mismo que tú dijiste, pero en otras palabras. Pero entiendo que no es un tiempo para nosotros estar buscando mediadores y nada, siendo un país, nosotros que en muchas ocasiones hemos visto cómo la relación con China, con otros países ha sido buena, pues es el momento de accionar, porque se supone que hay un presupuesto predestinado para catástrofes, que supuestamente se está utilizando, pero vemos cómo faltan muchas pruebas, vemos cómo en los pueblos no están llegando las pruebas. La gente se está muriendo y simplemente cuando van a San Francisco, dicen, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Apimentel, ustedes saben el amor que ellos... Bueno, vamos, si ustedes quieren, podríamos hablarlo después de la pausa para cumplir esto, porque quiero hacer una denuncia específicamente. Vamos a ir a una pausa, antes de la pausa, señor director, quiero que me coloque el cuadro número 3 del mapa que ahorita veloz hacía, para que la gente tenga una idea, esto lo hace el periódico, el nuevo diario, y nosotros quisimos colocarlo para que usted entienda cuáles provincias ya están afectadas por el COVID-19 y cuáles y cuántas personas han fallecido por provincias. Si el señor director tiene el cuadro número 3, por favor, para entonces la gente pueda entender lo que le estamos explicando. Por ejemplo, esto fue hasta el día de ayer, que hizo el trabajo, hasta el 13, específicamente el día de ayer, el nuevo diario, donde dice lugares de contagio del COVID-19 en la República...